¡Mamá! ¿En dónde está mi muñeco de Donald? ¡Solo encuentro a Mickey! ¿Mamá? Creo que se cansó. Lo busco en la cartera, entonces. Espera, para no perder la costumbre. ¿En tu cartera? ¿Mamá tiene a Dizzy en su cartera? ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¿Una que se embrujada? ¡Ah! ¡Puki! ¡Uno sale un momento a la tienda y este niño se desaparece!